Vamos a hablar de la situación por la que están atravesando los médicos que se llaman de primer nivel, que forman parte de la Asociación de Oncólogos de Córdoba y de Hemodinamia. Están preocupados porque desde el mes de julio que no están cobrando lo que les debe el APROS. Esto ha generado una situación muy complicada por parte de esta asociación. Si bien el APROS anunció el arreglo con las clínicas, las quejas de los profesionales de la salud continúan. Médicos del primer nivel denunciaron que hace dos meses que no pueden facturar. Los de primer nivel somos los oncólogos, los cirujanos, los clínicos, los pediatras, ginecóptetras, no sé si me olvido de algún otro, que no podemos emitir nuestra facturación al APROS porque los sistemas de APROS que nos mandan las pre-liquidaciones para que nosotros emitamos la facturación, no funcionaron en el mes de agosto y no están funcionando ahora en septiembre. Entonces ya el mes de julio no lo cobramos y el mes de agosto estamos en el límite de emisión de la pre-liquidación y todavía no lo hemos recibido hoy día 15. Entonces estamos preocupados porque, digamos, nosotros, bueno, es el trabajo del mes, ¿no? Y sumado al conflicto que vino acarriéndose con las clínicas, a uno le preocupa la situación nuestra, ¿no es cierto? Los médicos cardiólogos que realizan cateterismos hace un año que están reclamando al APROS que se les pague el arancel que se fija a nivel nacional la asociación que los nuclea. Aseguran que esta situación pone en riesgo a los afiliados. Las clínicas son como los intermediarios, ¿no es cierto? Pero lo que realmente paga es el APROS, lo que le convalida pagarle a la clínica. Y la clínica, obviamente, nos paga a nosotros lo que el APROS está pagando. La especialidad de ustedes, evidentemente, es además muy sensible, ¿no? Y tiene equipos muy caros. ¿Qué pasa si ustedes siguen en esta pérdida? Y lo que pasa es que es una irresponsabilidad. Por eso decimos nosotros que la irresponsabilidad nuestra por conocer todas estas cosas, un equipamiento como de la categoría que tiene, del valor que tiene que tener esto, verdaderamente hay que ser sustentable para poder mantenerlo. Y seguimos sin respuesta. Entonces nosotros lo que queremos es advertir a la población que esto es un tema que incluso le incumbe a todos ellos porque la población podría ser la damnificada si nosotros no cuidamos con lo que estamos trabajando y poder tener las cosas en condiciones para trabajar.